A caminar, eternamente, serenamente, sin descansar Llegas como la brisa, buscas de nuestro mundo la libertad A caminar, eternamente, serenamente, sin descansar Paz con tu sonrisa, llevas en tu alegría, amor y paz Juntos caminemos, juntos llegaremos Hacia la esperanza, hacia el amor supremo que es nuestro Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh A caminar, eternamente, paso tras paso, dimensional Ángel, ser mensajero, de un tiempo venidero de amor y paz Juntos caminemos, juntos llegaremos Hacia la esperanza, hacia el amor supremo que es nuestro Dios Hacia el amor supremo que es nuestro Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A caminar eternamente, serenamente, sin descansar Llegas como la brisa, buscas de nuestro mundo la libertad A caminar eternamente, serenamente, sin descansar Mas con tu sonrisa llevas en tu alegría, amor y paz Juntos caminemos, juntos llegaremos Hacia la esperanza, hacia el amor supremo que es nuestro Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh A caminar eternamente, paso tras paso, dimensional Ángel, ser mensajero, de un tiempo venidero de amor y paz Juntos caminemos, juntos llegaremos Hacia la esperanza, hacia el amor supremo que es nuestro Dios Hacia el amor supremo que es nuestro Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!